nosotros continuamos en nuestro paseo por el pabellón ferial y nos encontramos un año más afortunadamente con rocio zunino rocio buenos días hola buenos días bueno cómo te estás acércate porque además para que se te vea bien en la cámara todo bien verdad carmelo sí bueno un año más aquí verdad un año más gracias a dios afortunadamente ya hablamos fuera de antena de que son muchos años que de una manera u otra siempre ha estado vinculada con la feria de cartaya es que como hemos comentado yo creo que el año que yo no está aquí no hay feria como hemos dicho y además llevamos más o menos el mismo tiempo 25 27 años me parece que llevo yo viniendo y con abón 5 exactamente porque tú ahora mismo eres representante de abón tienes tú están con todo lo más novedoso supongo no que le presentas al pueblo de cartaya pues este año queremos presentar una nueva forma de negocio la gente se queja de que no tienen trabajo y siempre insisto lo mismo con abón se trabaja pero ya no sólo se trabaja como conseguir un dinerito extra para la casa en abón ahora se hace carrera quien quiera puede buscarse un equipo yo les enseño yo les formó y abón también pone muchas herramientas para que cada niña construye un equipo y una red de ventas con la cual ocupando dos horas diarias puede ganar 400 euros al mes tú pensabas rocio que ibas a llegar a donde estás dentro de abón sinceramente ni en mis mejores sueños porque ahora mismo tú yo sé que tú eres una persona importante dentro de lo que es abón en la provincia de huelva en la provincia de huelva y dos delegadas de venta que cada una llevamos sobre 400 mujeres y yo soy más es una barbaridad por eso necesitamos jefes de equipo porque ya no podemos darle la calidad de servicio que queremos a las niñas si todas siguen dependiendo de nosotras cuáles son las características de una chica o un chico no sí pero son mucho más chicas una vendedora de abón es una persona que no tiene barrera no tiene miedo es una persona extrovertida que conoce muchos círculos mucha gente que no le da vergüenza de hacer puertas frías el dindón abón llama tu puerta sí que es nuestro eslogan si es una persona coqueta que se debe o suele cuidar son niñas especiales y abón es una marca que llevan vamos yo la recuerdo de toda la vida desde mi madre cuando yo era pequeña de verla a ella no tiene 128 años increíble yo es que soy muy abón es que para mí ni en mis mejores sueños si hubiera llegado al sitio donde estoy porque además cuando yo yo empecé a vender abón con 12 años que por eso te digo que hay que tener unas cualidades para vender hay que ser especial igual que quien sabe cantar igual que quien sabe bailar ser vendedora de abón son niñas especiales a todo el mundo puede llegar pero mantenerse pocas oye hacéis congreso y ese tipo de cosas no porque además he visto fotografías tuyas con chenoa qué suerte qué experiencia más bonita porque además no imaginaba que chenoa fuera así tú sabes que chenoa ahora es la imagen de abón españa que nos está repercutiendo positivamente un montón porque además es una niña que tiene una imagen muy bonita es muy bonita y además una belleza muy natural y muy fresca y cada vez que sale el anuncio no te puedes imaginar cómo revientan las llamadas de chicas que quieren ser distribuidoras de abón en mi zona no están entrando tanto porque mi zona la tengo yo muy brillada todo el mundo sabe que quien quiere vender abón habla conmigo porque me encuentran por todas partes tú sabes y sabes que es que yo vivo en la calle sí sí entonces mi coche se ve y bueno las redes sociales también son ahora muy importantes verdad rocío si además yo tengo un facebook abón donde cada día intento subir vídeos tutoriales para enseñar a las chicas a utilizar nuestros productos tenemos 1500 productos que son muchísimos cuál es el estrella ahora mismo rocío hay alguna estrella las cremas de anillo las cremas de anillo tienen una categoría impresionante y además relación calidad-precio es brutal y yo yo le he notado los efectos en mi piel y en la piel de personas que nunca se habían cuidado y están enamoradísima llama medio pueblo viene a buscarme las cremas que la recomienda pero vamos con los ojos cerrados oye bueno y aquí en el stand tenemos algo especial que podemos ver ahí en el stand pues tenemos novedades tenemos estamos metiendo muchas ropitas vestidos ideales que encima son reductores tenemos una camisa que también va de body por arriba tú ves una camisa de un body y la parte de la cintura es reductor tenemos farda tenemos bolsos que hemos aumentado muchísimo la calidad tenemos nuevas fragancias que vienen apoyados con relojes ya con vista a la navidad y nuevas cremas de anillo o sea que fantástico quien quiera que se pase a verte no quien quiera que será bien que te pregunten que tú estás dispuesta a contestar todo lo que es también las dudas está estoy además estamos teniendo una rifa para quien no haya probado nunca nuestros productos hay un canasto pero grandísimo lleno de productos que se va a sortear domingo por el cupón no hay que bien así que eso está muy bien sí porque miráis hay muchas personas que las pobrecillas no se pueden permitir comprarse una crema sin una fragancia pues he metido un montón de lo más representativo en el hecho en una canastita y quien quiera por un eurito participa sí bueno y la feria cómo va pues muy bien eres cartallera muy bien a mí me encanta la feria y en la noche ya no la vivo ya me dedico a mi están y quien quiera venir a verme que ver más que venga al están o sea que te pasas el día completito aquí en la feria y ya cuando va llegando las 12 por ahí pues para dormir a dormir como las personas mayores rocío que te lo pases muy bien igualmente muchas gracias y muchísimas gracias radio cartalla por apoyarnos siempre en todo lo que hacemos gracias gracias a ti